En la Ponce de León Esa famosa avenida Yo me encontré en una esquina Un hombre sin corazón Él me causa una impresión Tan fuerte que no se olvida Volvé en primera en mi vida Vi un hombre sin corazón Volvé en primera en mi vida Vi un hombre sin corazón Yo no sabía la razón De que este ser misterioso Pudiera vivir dichoso Sin hospitalización Lo conozco sin riñón Sin hígado y sin un ojo Y aunque este no estaba cojo Le faltaba el corazón Y aunque este no estaba cojo Le faltaba el corazón Le dije la atención Para poder preguntarle Como es que podía faltarle A alguien el corazón Y fue su contestación A mi pregunta inocente Que es enfrente de la gente Que se quita el corazón Que es enfrente de la gente Que se quita el corazón Siguió la conversación Amena por un buen rato Y yo escuchaba el relato De su diaria operación A mi me dio la impresión De que no estaba contento Porque tenía un hueco dentro Donde cabía un corazón Porque tenía un hueco dentro Donde cabía un corazón Y en esta recordación De unos hechos del pasado Amigos les he contado De un hombre sin corazón Yo he tenido la intención De contarles el suceso Por si atrás ustedes de eso Que viven sin corazón Por si atrás ustedes de eso Que viven sin corazón Y vive sin corazón El que vive en el pecado La ventana ha rechazado Y no tiene compasión Pero hay una solución Tan que humilde se arrepiente Dios le dará alegremente Pase un nuevo corazón Dios le dará alegremente Pase un nuevo corazón El hombre sin corazón No le teme al diablo Ni le teme a Dios El hombre sin corazón Que donde quiera Que se mete causa confusión El hombre sin corazón Se hace falta un trasplante Y una transfusión El hombre sin corazón No conoce el miedo Ni la compasión El hombre sin corazón El hombre sin corazón El hombre sin corazón El hombre sin corazón Al que le haga falta Busquelo y verá Un nuevo corazón Que el que a mí me lo diga A ti te lo dará Un nuevo corazón 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 Gracias.